Muy bien, y ahí cayó, ok Y ustedes dirán, oh no, 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 pero se acaba de volver a abrir, no te preocupes Si digamos que vamos a tomar otra vez la zanahoria y vamos a ver que va a ser el conejo Va a querer venir nuevamente y al momento de que vuelve a pisar la placa de presión se vuelve a encerrar Así que no hay problema, no va a pasar nada Incluso pues si un conejo quiere entrar también por ahí, pues puede volver a entrar Acá tengo otra trampa en la cual entraron dos Te la voy a mostrar Creo que es esto por acá O sea, aquí está, en todo caso